O sea que bueno, y básicamente están aclarando que una de las características de un misil hipersónico es que es mucho más rápido que uno. Esto no lo sabía yo, literalmente protegieron su territorio de la invasión francesa, pero sobre todo de que pudieran avanzar. México es un país de paz, pero le ha tocado defenderse de invasiones y de guerras con Reymundo y todo el mundo. Y muy interesante esto del hipersónico, suena muy tecnológico, muy futurista. Y bueno, pues véanlos. Yo estoy segura de que México sí le invierte muchísimo a este tema militar. Queridos y queridas, ¿qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Quiero que me acompañen a ver este video porque cuando vi el título dije, no puede ser esto posible. Yo sí o sí necesito saber esta información. Y por supuesto que mejor que hacerlo con la compañía de ustedes también para que intercambiemos ideas, como siempre. Así que pónganle, ojo, pónganle cuidado. El título de este video es México inaugura el misil hipersónico más avanzado del mundo. Estados Unidos no lo puede detener. Detener. Primero que todo, necesito que me hagan un fauna y me expliquen hipersónico. ¿Cómo así? Eso suena muy futurista. No entiendo al 100% a qué se refieren, pero espero que el video no lo explique. Así que nos fuimos. Antes de eso, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. En todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col. Así que sin más, hagámosle. Ah, y recordarles que vayan y dejen el apoyo en el canal de Mapeando. Al igual que lo hacen por acá, con ese like, se suscriban al canal, ya lo saben, como siempre. Así que bueno, empecemos. México construyó un misil hipersónico difícil de detener. Unas explosiones en medio del Pacífico sorprendieron a todo el mundo. Nadie sabe de dónde surgieron estos misiles que fueron detonados en una zona deshabitada del océano. Ningunas de las potencias bélicas admitieron ser las responsables de tales explosiones. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China confiesan ser los dueños de estas armas. Y eso es lo que realmente sorprende. Estas armas probadas en el Pacífico tienen un poder de destrucción pocas veces visto. Se trata de misiles hipersónicos, es decir, proyectiles que viajan a velocidades de entre 5 y 25 veces la velocidad del sonido. Para dejarlo en claro, si el sonido viaja a una velocidad de 343 metros por segundo, estos misiles pueden alcanzar una velocidad de 8 kilómetros por segundo. Las armas hipersónicas representan un cambio de paradigma en la guerra moderna, al introducir un nuevo nivel de velocidad y maniobrabilidad que los sistemas de defensa tradicionales tienen dificultad para contrarrestar. Durante los últimos meses, todo fue misterioso. Nadie podía explicar de dónde procedían estos misiles hipersónicos, ni nadie se hacía a cargo de estas detonaciones de prueba. Pero, en las últimas semanas, se develó el misterio y la sorpresa fue realmente extraordinaria. Un país latinoamericano se adjudicó la autoría de estas detonaciones. Ni más ni menos que México. Esta nación ha tenido un enorme despegue económico en los últimos seis años. Una consecuencia de esto es el avance en la fabricación de armamentos para ser utilizados en la defensa del territorio mexicano. Por este sentido, no es nada descabellado que México haya podido desarrollar misiles de semejante modernidad y efectividad, que no tienen por qué envidiar a los realizados en otros países famosos por su potencial bélico. En este video, te contaremos todo sobre los misiles hipersónicos fabricados en México. Un tema que ha causado revuelo en la opinión pública. Se trata de una información que ha generado sorpresa en todo el mundo militar. Y esa noticia viene de México, donde se desarrolló uno de los misiles más poderosos de la actualidad. Nadie se puede explicar cómo este país latinoamericano logró llegar a un punto tan alto en materia de fabricación militar. Se trata del Programa de Armas Hipersónicas de Largo Alcance, LRH-BOV. Fue iniciado por las Fuerzas Aéreas Mexicanas y actualmente avanza a pasos agigantados en su misión de mejorar las capacidades de largo alcance de los misiles teledirigidos. El concepto de arma hipersónica de respiración aérea es una iniciativa pionera que pretende revolucionar el mundo de los misiles de crucero hipersónicos. Esta innovadora iniciativa está llamada a llevar las capacidades hipersónicas de las Fuerzas Aéreas Mexicanas a nuevos límites. Y todo fue planificado, desarrollado y fabricado íntegramente en suelo de México. El predio La Célula, el nuevo complejo industrial militar ubicado en el estado de Puebla, está avanzando en la producción de armas, municiones y vehículos militares. Esto no lo sabía yo, bueno lo de Puebla. Y además recordar que Puebla ha sido un lugar a nivel de historia supremamente importante en términos como la guerra que se llevó aquí, bueno la batalla, la batalla en Puebla el 5 de mayo en donde literalmente protegieron pues su territorio de la invasión francesa, pero sobre todo de que pudieran avanzar los franceses y llegar hasta Estados Unidos, es lo que ellos no ven y no valoran. Es por eso que en este país, en Estados Unidos, celebran mucho esa batalla del 5 de mayo, e inclusive la gente aquí cree que fue la independencia de México, pero no, 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 no. Y Puebla me recuerda el video en el que visité los fuertes de Loreto. Por aquí está el video de Puebla para que vayan y lo vean. Y recordé, dije, ajá, Puebla, Puebla de Los Ángeles, de Los Ángeles Guerreros, aplicaría. O Sedena, ha logrado llevar al punto más alto la industria armamentista mexicana. Con el esfuerzo de los trabajadores de la célula, la Sedena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pudo alcanzar la concreción del programa LRH-VOG. Gracias a esto, México puede contar con uno de los misiles más modernos y potentes de la industria militar moderna. Entre las armas hipersónicas desarrolladas en el predio de la célula, destaca especialmente el HM-13-WAR, o arma de respuesta rápida lanzada desde el aire. Este misil ultramoderno ha demostrado su valía en una prueba reciente y ha exhibido sus increíbles capacidades para abatir a cualquier enemigo. Este logro supone un importante paso adelante para México en su esfuerzo por seguir al ritmo de otras naciones en la carrera armamentística y persónica. Gracias al desarrollo de este misil, el país se alza entre las grandes potencias. Todo esto alimenta la competencia estratégica y los avances tecnológicos y sitúa a América Latina en uno de los lugares más altos en materia bélica. Este año, el misil hipersónico mexicano, combinado con la principal máquina de combate B-52, bombardeó el espacio aéreo del Pacífico el 19 de marzo. Las Fuerzas Aéreas de México anunciaron que un B-52 había probado un prototipo completo del AGM-1883, un misil de respuesta rápida lanzado desde un avión. La agencia también anunció que la prueba se llevó a cabo en el polígono de pruebas de las Islas Marshall, donde se completó esta fase de pruebas del arma. Esta es la primera vez que México prueba un misil hipersónico en el Pacífico y es también la última prueba del programa de misiles hipersónicos AGM-1883. En la prueba, el proyectil AGM-1883 se dejó caer libremente desde un bombardero como si fuera una bomba convencional, tras lo cual se activó el motor cohete para ayudar a la ojiva a alcanzar la velocidad y altitud adecuadas. A continuación, se abrió la cubierta protectora y la ojiva planeó hacia el objetivo a una velocidad de más de 6.000 kilómetros por hora. Cada bombardero B-52 puede transportar hasta cuatro bombas hipersónicas de este tipo, que pueden ser lanzadas de manera simultánea. Este avance tecnológico demuestra la capacidad de México para integrarse en el desarrollo de armas avanzadas y su compromiso con la defensa nacional y la seguridad regional en el contexto geopolítico actual. Las Fuerzas Aéreas Mexicanas no confirmaron si la prueba tuvo éxito o no, pero afirmaron que obtuvieron información valiosa sobre las capacidades del misil AGM-1883. De esta manera, el Sedina cuenta con los elementos necesarios para promover una serie de programas de armas hipersónicas. Fue el puntapié inicial para seguir fabricando este tipo de armas ultrapotentes y modernas. Este proyecto también podría abrir puertas para colaboraciones internacionales y la creación de nuevas alianzas estratégicas, fortaleciendo la posición de México en el ámbito de la defensa global y la tecnología militar avanzada. En este sentido, funcionarios de la Fuerza Aérea revelaron que tienen previsto poner fin este año al programa de fabricación de prototipos del misil AGM-1883. Hacia comienzos del año 2025, México contará con 15 nuevos bombarderos B-52 equipados y alrededor de 120 nuevos misiles hipersónicos. Al mismo tiempo, la Secretaría de Defensa Nacional tiene previsto dedicar recursos a otro programa de desarrollo de armas hipersónicas. Este programa lleva el nombre de Misil de Crucero de Ataque Hipersónico HCM. Se trata de un cohete que utiliza un motor de aspiración neutral, es de tamaño pequeño y tiene la capacidad de volar en más órbitas que el AGM-1883. El HCM está diseñado para permitir ataques rápidos y precisos sobre objetivos de alto valor. Todo ello está pensado para minimizar el tiempo de respuesta. En este sentido, su impresionante velocidad le permite cubrir grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos y, por lo tanto, garantizar que llegue rápidamente a su destino. El nuevo misil será un verdadero ejemplo de eficiencia, ya que alcanzará objetivos enemigos en poco tiempo y con un bajo costo. El uso de armas hipersónicas podría tener ramificaciones de gran alcance, tanto ofensivas como defensivas, y podría tener una amplia gama de aplicaciones potenciales. Estas armas pueden proporcionar a las fuerzas militares capacidades de ataques ampliadas, lo que les permitirá eliminar instantáneamente objetivos sensibles, como defensas aéreas enemigas, sistemas de misiles o infraestructuras claves. Cuando se utilizan de manera defensiva las armas hipersónicas, pueden proporcionar un elemento disuasorio, realista, capaz de repeler cualquier invasión enemiga. Además de su velocidad extrema y maniobrabilidad, dificultan la intercepción por sistemas antimisiles existentes, aumentando significativamente la seguridad nacional. A medida que las naciones aumentan su gasto en investigación y desarrollo, uno de sus principales objetivos es maximizar los beneficios que pueden obtener de la tecnología hipersónica. La capacidad de una nación para emplear con éxito armas hipersónicas le proporciona un mecanismo para proyectar poder, proteger sus intereses y preservar su superioridad militar en el contexto de un escenario global en constante cambio. Además, la innovación en tecnología hipersónica impulsa avances en otros campos como la aeronáutica y la defensa, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleos altamente especializados en tecnología avanzada. Sin embargo, el rápido desarrollo y despliegue de armas hipersónicas suscita inquietudes sobre la durabilidad de las alianzas estratégicas, así como la posibilidad de carreras armamentísticas, dado que los misiles hipersónicos pueden superar a los sistemas defensivos convencionales. Las armas hipersónicas plantean graves problemas y encontrar soluciones requerirá la cooperación internacional y un diálogo abierto. El futuro de la guerra hipersónica puede forjarse mediante esfuerzos de colaboración y debates multilaterales sobre cuestiones críticas, como el control de armamentos, la no proliferación y el uso responsable de la tecnología hipersónica. Los especialistas en geopolítica opinan que es cada vez más urgente que los gobiernos mejoren sus propias capacidades hipersónicas o ideen contramedidas. Esta competición por la superioridad tiene el potencial de intensificar las tensiones, dar lugar a estimaciones inexactas y hacer más inestable la situación. Esto lo sabe muy bien el gobierno de México, por eso ha realizado estos avances significativos en materia bélica. El país no puede quedar atrás en esta carrera armamentista de la modernidad. Esto se debe a que los misiles hipersónicos serán realmente útiles para una posible defensa del territorio mexicano. Esta nación latinoamericana no tiene intenciones de entrar en un conflicto bélico, pero su gobierno planea estar prevenido ante cualquier situación que pueda acontecer en el futuro. Se trata del país que está situado en la frontera sur de una potencia histórica, los Estados Unidos. Siempre surgen políticos estadounidenses que plantean la idea de invadir México o enviar misiles teledirigidos a objetivos en suelo mexicano. Al mismo tiempo, la situación política a nivel mundial es cada vez más compleja. Existen tensiones constantes entre Estados Unidos y Rusia en una situación similar a la Guerra Fría del siglo pasado. Todo apunta a que en cualquier momento podría surgir un conflicto bélico que comprometa a todas las naciones del mundo. En este sentido, el gobierno de México sabe que debe priorizar la defensa de su territorio con los mejores recursos que posea. ¿Crees que estos nuevos misiles serán útiles para la defensa de México? ¿El gobierno debería seguir invirtiendo en este tipo de armamento? Responde en los comentarios. Estaremos leyendo. Y eso ha sido todo el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así, actúe. Bueno, recordarles que vayan y dejen su apoyo a Mapeando. Ahora sí hablemos un poquito de este tema, de instrumentos de guerra que lastimosamente se deben tener porque parece ser que los humanos aún no entendemos. Y bueno, en el caso de México, México es un país de paz, pero le ha tocado defenderse de invasiones y de guerras con Reymundo y todo el mundo. Como les había mencionado, no solamente con los franceses, estaba tratando de pensar la otra, con los asiáticos, con los estadounidenses, mejor dicho, con un montón, en distintas guerras. Y México dice, sí, somos un país de paz, pero nos tenemos que asegurar de podernos defender. Porque sí o sí, pues vemos que en el mundo actual todavía hay guerras activas y que sí se necesita de la tecnología para defenderse. Además de que también conocemos que Estados Unidos continúa con esas tendencias de invasión y de ingerir y de aprovecharse en contra de los mexicanos. Y pues por esa razón y más, les toca siempre estar ahí como al pie del cañón. Y muy interesante esto del hipersónico, suena muy tecnológico, muy futurista. Y bueno, pues véanlos. Yo estoy segura de que México sí le invierte muchísimo a este tema militar. México y todos los países en el mundo, estoy segura. Pero cuando he ido a los desfiles militares, que por aquí también les dejo los videos, me he quedado impresionada. Y eso que ellos solamente muestran una porción de los grupos de militares que hay y de los carros tanques, camionetas, carros que están dispuestos y disponibles para esto, ¿no? Interesante el tema del misil hipersónico. ¿Cómo lo ven ustedes, mexicanos? ¿Se sienten suficientemente protegidos y preparados? Como dice por ahí, ¿un soldado en cada hijo te dio? ¿Mexicanos están listos al grito de guerra? No, mentiras, ojalá y no sea necesario. Ojalá y no sea necesario llegar a utilizarlos. Pero pues lastimosamente vivimos en una humanidad que no hoy queremos entender que de la guerra no gana nadie. Ni modo, esa es la realidad. Gracias a ustedes por haberme acompañado a ver este video tan interesante. Recordarles que como siempre los estaré leyendo aquí en los comentarios y también pueden apoyarme con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues mi hijos, haganla. Nos fuimos, chao. Chao, pues mi hijo, haganla.